Este fin de semana las autoridades mexicanas empezaron a entregar uniformes y rifles de asalto a milicianos en el estado de Michoacán, en el oeste de México, con el propósito de legalizar este movimiento armado que surgió el año pasado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Las llamadas fuerzas de autodefensa han surgido en por lo menos 13 estados de México ante el vacío de poder para detener la violencia. En algunos casos han terminado corrompiéndose y convirtiéndose en una especie de cártel, pero en otros cumplen funciones de policía rural y policía comunitaria. Esta noche nos acompaña el periodista y antropólogo austríaco Leo Gabriel, autor de un documental sobre un fenómeno parecido que está ocurriendo en otro estado de México, en el estado de Guerrero. El documental de Leo se titula Justicia Injusta o Injusticia Justa. Tiene una duración de 42 minutos y en un momento le vamos a mostrar un pequeño fragmento. Leo, el título de este documental sugiere que hay una crisis en la justicia mexicana, hay un vacío de poder. Exactamente. Nosotros, si comparamos Colombia, México y las mafias en Italia, encontramos que realmente el punto álgido donde un estado empieza a ser un estado fallido es el sistema judicial. Y en México se logró sustituir la justicia corrupta vendida a través del fenómeno de narcotráfico y del crimen organizado por un sistema de justicia desde abajo que no está contemplado en la constitución como tal. Sin embargo, en la práctica ha dado una renovación de la perspectiva. Que veamos un fragmento de este documental filmado en el estado de Guerrero en el suroeste de México. Solamente el pueblo cuida al pueblo. Nuestra policía comunitaria son campesinos originarios de la comunidad a la cual sirven y no pierden el contacto con la gente. Nos conocemos todos y cada uno de nosotros. Por eso nuestra policía no comete errores, sino sencillamente aplicamos la justicia comunitaria, fundamentada en los usos y las costumbres de los pueblos originarios. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, brindarle seguridad a las comunidades. Seguridad social, seguridad legal. Que tengan ellas la experiencia de que se les va a atender en cualquier momento. Segundo, que se aplique una justicia real comunitaria. No la justicia del sistema político mexicano, porque allí a veces se corrompe a las autoridades. Aquí no. Aquí si el acusado tiene culpa, se le castiga. Si no tiene culpa, se le libera. Fundamentado en la Asamblea General. No, pues muchos estamos por drogas, drogadicciones y alcoholismo. Y me caso, pues, por droga y drogadicción. Y la tercera se fundamenta en darle una reeducación al que se le detiene. Estas casas de justicia también tienen un problema muy serio. ¿Con qué criterios se administra la ley? Es decir, ¿con qué elementos se imparte una sanción o un castigo o una pena? ¿Cómo les decimos que no? Es decir, se vuelve... No podemos dejar solo esto en el debate jurídico cuando en el día a día viven acosados por el miedo y por el crimen. Pedimos al gobierno federal, al gobierno estatal, que en todo caso apoyen estas iniciativas ciudadanas de seguridad. Aquí hubo... Hace dos años hubo unas extorsiones muy fuertes para los transportistas. Pagaban cuotas, hubo levantones, gente que tiene negocios, se les pedía de que cooperaran, pago de piso. Ahorita ya no lo están pagando. Los taxistas no están pagando cuotas, ni los comerciantes. Ahorita todo, con la policía comercial que estamos haciendo operativos de manera sorpresa, ponemos retenes en las entradas de la carretera, sorpresivos. Podría apagar su motorcito, nos vamos a hacer una pequeña revisión por su propia seguridad. Gracias, señorías. Aquí está el territorio comunitario y aquí de a cada rato la comunitaria está para arriba, para abajo, haciendo su rondín. Y eso es de lo que ellos temen, no pueden entrar tan a gusto para comerciar su droga. ¿En qué canal vamos a salir? ¿Ajá, pues, ahora sí que... ¿Austria? Sí, ahora, órale. Se han decomisado varias armas, varios paquetes de marihuana y un poco de cocaína, que se han decomisado y se la ha entregado a la asamblea. Quien decide qué se hace con eso, se quema al público. Que esos hermanos también comprendan que no pueden seguir así. Tienen que recapacitar, tienen que corregir. Pensamos que es sencillo. No es sencillo este problema. Es un edito grave. Y eso tienen que pensar ustedes. No por un dinero vamos a echar a perder a la gente. A veces tenemos que aguantar la pobreza y de una manera digna, gradual, progresiva, podemos ir mejorando nuestra vida personal y familiar, pero no caer en este tipo de delitos. La policía comunitaria está trabajando para el pueblo. Y las armas que cargan los grupos de policía comunitarios que vienen en cada comunidad son armas del pueblo. No es arma de uno. Terminas tu periodo de dos o tres años conforme te hayan nombrado, entregas el equipo para el otro quien entra y no es arma de cada quien. La posición oficial, tanto el secretario de Gobernación como el procurador general de la República han señalado que las policías comunitarias en sentido estricto se encuentran fuera de la ley. Y esta violación al marco jurídico se aumenta cuando el calibre de las armas que traen no corresponde al que establece la ley de armas y explosivos. El objetivo aquí no son las armas. El objetivo es desalentar la violencia, desalentar al delincuente posible, sobre todo es la prevención. Creo que es una herramienta que los pueblos tienen, como son los machetes, como son las armas más sencillas. Por eso en este sistema no se pelean las armas de alto poder, porque lo principal aquí es la unidad de los pueblos. Tenemos varios detenidos porque están vinculados en el crimen organizado. Se detuvieron con cocaína y marihuana. Nosotros hicimos un comunicado a través de la radio que existe aquí de la comunitaria y les hicimos saber que se va a limpiar el territorio, que dejen ese negocio porque están afectando a nuestra sociedad. Muchos detenidos hacen preguntas. ¿Puedo fumar yo aquí? En este caso yo les dije, pues no, no se puede, porque hay reglas. Si están ahí, no es porque son buenos elementos, sino, no es que sean malos, pero cometieron una falta, cometieron un delito, pues tienen que, todo error tiene consecuencia. Aquí no entra lo que es el influyentismo. Aquí no entra, pues no, porque yo soy sobrino del gobernador. Ah, no, porque yo soy presidente municipal. No, señor. Usted cometió un delito y usted va a tener que pagar, pasar una condena o una reeducación, como la llaman aquí. Es parejo, pues. Yo visité mucho la sierra y yo conocí a esas policías comunitarias. Esas policías comunitarias en ese tiempo trataban de frenar lo que ya se estaba generando a partir del cultivo de la droga. Definitivamente sí es una base, sí es una base que puede ser una ayuda para que el gobierno federal, los gobiernos estatales intervengan, pero no hay eso. Desgraciadamente hay tanta corrupción en los gobiernos que esas personas van a estar expuestas, muy expuestas dentro de un tiempo. Si dejamos caminar esto, que nada más sea eso, van a estar muy expuestas a que el mismo gobierno federal empiece a atacarles y empiece a asesinarles. Miedo no tenemos, miedo no tenemos. Simplemente que no nos vamos a prestar a su juego. Porque siempre lo hemos dicho nosotros aquí como coordinadores, nuestros policías, que nosotros estamos para darle seguridad a nuestra gente de aquí, tanto de aquí de San Luis como de los pueblos que pertenece a la policía comunitaria. El gobierno no ha querido reconocer a la policía comunitaria. Más sin embargo nosotros tenemos leyes que nos amparan, está la ley 701 y si los acuerdos están en Andrés. Tenemos leyes internacionales que nos amparan de todo, que el gobernador o el propio gobierno federal no lo quiera reconocer, pues porque no les conviene. Porque aquí lo que es el sistema comunitario aquí no nos prestamos a cobrarles el delito a la persona o cobrarles multa. Aquí no se cobra ni un peso de multa, aquí la persona que llega, sea rico, sea pobre, aquí se la atiende a todos. Aquí no hacemos distinciones de personas. Escuchamos a muchos opinadores que no han estudiado estos temas, donde justo lo que hacen es criminalizar y pasan del blanco al negro cuando hay una gran tonalidad de grises. Es decir, hay una gran diversidad de expresiones específicas. Algunas policías comunitarias, es cierto, se encuentran contaminadas por la actividad del narcotráfico, pero no todas. Entonces, esto me parece que cada caso amerita un estudio específico de las condiciones en las que surgieron. Ahora, algunas de ellas se han asistido a la posibilidad de convertirse en auténticas policías ya dentro del marco jurídico, que reciban adiestramiento estos ciudadanos que tomaron una escopeta que utilizaban para cazar conejos o cuidar la milpa, ahora se han convertido en policías sin ningún adiestramiento, lo cual esto también lo convierte en algo muy peligroso para la propia comunidad. ¿Qué tan extendido es este movimiento, esta policía comunitaria en el estado de Guerrero? ¿Quién es el enemigo principal frente al cual la gente se organiza para defenderse? ¿Son los narcotraficantes? ¿Son bandas criminales? ¿Ladrones comunes? Mira, el estado de Guerrero ha sido siempre un estado convulsionado. Por un lado, todo el mundo conoce a Acapulco, que se ha convertido en estos tiempos en un infierno para turistas y no turistas por los conflictos de bandas. Por otro lado, hay una parte, la Costa Grande, que está controlada por un cartel, colindando también con Michoacán, los caballeros templarios y la familia michoacana se disputan ahí el poder. Y por tercer lado, es una zona indígena en la montaña y es ahí donde filmamos la película. Y nos dimos cuenta que los indígenas lograron algo que en otras partes, no solamente de Guerrero, pero también en el norte de México, no se ha logrado. Es decir, quitar el control al crimen organizado, producto de un sistema económico que ya sin frenos está permitiendo que el crimen se expanda. Ahora, estos grupos que, como muestra el documental, tienen su propia legitimidad ante la comunidad, están en un conflicto con el estado. Es decir, el estado no reconoce esta policía comunitaria como la policía del estado. Ellos tienen armas, tienen vehículos, hacen operativos. ¿Podrían eventualmente ser absorbidos por el estado, como recientemente está ocurriendo en Michoacán? ¿O va a ser esto una estructura paralela? Es muy diferente en diferentes lugares. En las zonas campesinas, indígenas sobre todo, ahí sí la gente está unida y esta unidad de las comunidades hace que el territorio está impenetrable, incluso para la propia policía municipal oficial y para las autoridades de gobierno. Y no es tanto por buena voluntad, pero el gobierno tenía que reconocer que ante su propia incapacidad de garantizar la seguridad de la población, tiene que reconocer la capacidad de la población de defenderse a sí mismo. Otro asunto es en Michoacán con las brigadas de autodefensa, que son muy movibles, que son brigadas sui generis, a veces financiado también por los terratenientes y que tienen muchas veces también características paramilitares. Y en este caso, cuando se habla de justicia comunitaria, a la que aludías al inicio y de la cual se habló en el documental, eso está basado, dicen, en costumbres, en tradiciones, pero ¿hay acaso un código de justicia comunitaria escrita, algo que está normado, o depende del juicio de las personas que imparten justicia? Bueno, hay un derecho constitucionario, igual que con los indígenas en Nicaragua, que data desde hace siglos y cuyo sistema no es tanto basado en un castigo, sino en una especie de acuerdo entre víctima y victimario, donde la rehabilitación del reo es más importante que simplemente aniquilar su existencia. Todos estos fenómenos existen desde hace siglos y ahorita vuelven a la superficie, amparado, hay que decir, también por una legislación internacional como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas en Defensa de los Pueblos Indígenas, o sea, hay una estructura paralela, que no solamente en México se está dando, si vemos ahora en la Ucrania y en otras partes del mundo, es este fenómeno producto de un Estado que ya no cumple sus funciones. ¿Qué impacto ha tenido tu documental en México? ¿Se ha distribuido, se ha mostrado en la televisión, o esto está circulando únicamente, digamos, a través de Internet? ¿Cómo se difunde? En primera instancia ha sido acogido por grandes asambleas multitudinarias, donde también participan policías, ahora no solamente en México, sino aquí también, también estamos presentándolo mañana en Somoto, frente a policías, a jueces, y lo que más me da gusto, porque es por primera vez, se está vendiendo masivamente por copias piratas, a 10 pesos frente a las... Suena un poco irónico que estés satisfecho, que tu producto lo están pirateando. Sí, porque esto significa que la gente lo quiere. Bueno, si nos das tu autorización, nosotros además de este pequeño fragmento que hemos mostrado hoy, podemos también divulgarlo a través del canal de Confidencial TV por Internet, para que el público nicaragüense e internacional también pueda poder ver todo el documental, que dura más de 40 minutos. Les invito a piratearlo. Gracias, Leo Gabriel. En los próximos días estaremos transmitiendo completo este documental, que se titula Justicia Injusta o Injusticia Justa, grabado, realizado en el Estado de Guerrero en México, por Leo Gabriel y un equipo de cineastas. ¡Gracias!